Hola muy buenas tardes chicas y chicos que tal están espero que estén muy bien hoy les traigo un remedio totalmente contrario a los últimos remedios que subí este remedio va a ser para cómo subir de peso de una forma natural y saludable los que me sigues habéis visto que he subido los últimos vídeos para bajar de peso dos bebidas adelgazantes como se dice y muchos de vosotras en los comentarios me habéis pedido también que suba algo remedio natural para subir de peso ya que hay gente que tiene este problema pero antes de pasar a los ingredientes y seguir con el vídeo quiero dejar una cosa muy clara este remedio es para la gente que son sanos que no tienen ninguna enfermedad ni nada pero por mucho que comen no engordan ¿vale? quiero dejarlo muy claro pero la gente que tiene que está delgada o que pierde mucho peso y no sube de peso relacionado a alguna enfermedad este remedio que no lo hagan por favor si queréis subir de peso pero tenéis una enfermedad o alguna cosa no quiere entrar mucho en detalles eso os aconsejo de ir a un médico que os mire bien y que os analice vuestro problema no quiero tener ninguna responsabilidad en este sentido también para la gente que es diabética y quiere subir de peso que vea este remedio evidentemente sabéis que no vais a poder hacerlo por los ingredientes que voy a explicar a continuación aunque ya veis que para empezar ya tiene azúcar y dátiles que son dulces no sé si me he explicado bien este remedio para la gente sana que come pero no engorda ¿vale? cualquier persona que puede tener un problema de perder peso, de pérdida de peso relacionado a alguna enfermedad este remedio no es apto para ellos bueno queda claro y ahora vamos a pasar a los ingredientes los ingredientes que vamos a necesitar son 6 dátiles 2 cucharas grandes de azúcar yo he puesto aquí un vaso grande de leche, podéis poner hasta un litro si queréis para estos ingredientes podéis poner hasta un litro pero ya sabéis porque yo no quiero perder todo el litro de leche y todo eso y luego vamos a necesitar miel pura si no tenéis miel pura pues ahora os digo lo que podéis hacer y vamos a necesitar sésamo machacado sésamo por los que no me entendéis sésamo en este o algún país a lo mejor tiene otro nombre este es el sésamo pero lo vamos a necesitar machacado ¿vale? también os digo que este remedio me consta que es buenísimo que subes rápido de peso pero yo nunca lo he probado ¿por qué? porque la verdad que nunca lo he necesitado ¿vale? porque yo siempre he sido normalita ni muy gorda ni muy delgada ¿vale? pero sí que este remedio va muy bien lo que vamos a hacer es quitar el hueso a los dátiles lo vamos a poner en un cacharrito porque ahora batimos bueno vamos a echar sésamo no sé si lo he dicho o no la cantidad pero son dos cucharas pequeñas y llenas ¿vale? el azúcar son dos cucharas grandes ahora habéis entendido por qué he dicho lo de los diabéticos porque es todo dulce y luego vamos a echar una cuchara pequeña de miel pura si no tenéis miel pura podéis echar tres cucharas pequeñas de la miel que se vende miel de flores o la miel que se vende en cualquier sitio y echamos la leche encima una cosa para los que no tenéis sésamo podéis utilizar almendras almendras o sea no sé 10, 12 12 piezas de almendras la trituráis si no tenéis sésamo y si no tenéis ni almendras ni sésamo podéis utilizar también pestacho vale ya lo tenemos y luego lo vamos a echar como os he dicho me vais a preguntar como siempre si puedo hacer para conservar si puedes hacerlo y conservarlo con mucho para dos días ¿vale? la cantidad que os he dado yo más o menos es para un litro de leche os tengo que decir que la leche que he utilizado yo como en mi casa utilizo rastro o consumo leche descremada se dice aquí desnatada no sé en otros sitios descremada vosotros tenéis que hacer leche entera o sea con su grasa con todo ¿vale? y entonces beber un vaso grande en ayunas antes de desayunar y otro vaso antes de dormir eso es la manera de tomarlo uno antes de desayunar y uno antes de dormir y vais a ver que los resultados en una semana no os voy a decir esta vez cuántos kilos vais a subir hasta que lo vais a anotar vosotros y luego me lo vais a dejar en los comentarios ¿vale? ahora este es el primer remedio y os voy a enseñar ahora otro que es muy sencillo ¿vale? este es el segundo remedio que es más sencillo o sea si no queréis porque yo por las seguidoras sé que muchas veces hay algunos sitios que la gente pues no puede tener todos los ingredientes entonces yo he enseñado una cosa y ahora os voy a enseñar este que tiene menos ingredientes digamos bueno tiene solo dos vamos a necesitar uno un yogur bueno un yogur entero ¿vale? lo que es un bote de yogur pero sin sabor sin sabor así natural para que entre más porque se lo ponen con sabor con esto os va a hacer un poquito más pesado ¿vale? y dos cucharas pequeñas otra vez de sesamo sesamo hemos dicho lo que era este pero triturado yo lo vamos a mezclar muy bien y ya lo tenemos simplemente yogur y luego dos cucharas pequeñas de sesamo triturado también uno antes de desayunar y otro antes de dormir ¿vale? y si por la mañana os cuesta por ejemplo tomar este en este caso porque el otro remedio es porque el líquido a lo mejor cuesta menos tragar y este si os cuesta mucho por la mañana pues cambiarlo por un yogur antes de comer y uno antes de cenar antes de dormir perdón y bueno y ahora vosotros os preguntáis ¿qué hago yo con eso lo que he hecho ahora? como entendéis yo no quiero engordar eso que va a tomarlo es mi marido no es que mi marido es muy delgado pero tampoco es muy gordo pero si lo toma él no pasa nada pero yo no voy a tomar nada de lo que he hecho ahora así que cuando venga le voy a decir que lo tome porque me da pena tirarlo así que chicas estos son los dos remedios sencillos que bueno el segundo es sencillo el primero también lo que pasa que como he dicho hay sitios que no todos tenemos los ingredientes y todo eso así que espero que os guste el vídeo compártelo si es así también dar las gracias a los últimos suscriptores de este mes y también deciros que este remedio funciona funciona mucho os lo digo yo ya creo que os comenté una vez en el vídeo de cómo aumentar los glúteos estuve hablando del tema del fenógrego que ayuda muchísimo a engordar y a subir de peso y a cualquier parte de peso y allí cualquier parte del cuerpo y ahí os he explicado que casi todos los países árabes siempre les ha gustado a las mujeres siempre les gusta a los hombres que estén un poquito más reñitas y todo entonces las que son delgadas pues siempre recurren a estos remedios yo no quería hacerlos el del fenógrego porque el fenógrego es un poquito un poquito fuerte entonces os enseñé estas dos recetas que considero que son más fácil y más llevaderas para poder tomarlas así que os quiero mucho os deseo un buen fin de semana que lo paséis muy bien con vuestra gente y vuestra familia y nos vemos el lunes si Dios quiere os quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!